Aquí, la familia Duarte Díez ofrendó sus vidas, sus menores momentos, la juventud de los integrantes y la experiencia de los padres para conseguir formar el líder más formidable de la República, Juan Pablo Duarte Díez. Aquí inician, en consecuencia, las actividades de este día glorioso. El día que necesariamente tiene que ser el 26 de enero, el día de fiesta nacional. El Instituto Bartiano no cederá en su esfuerzo para que se restituya la inamovilidad de la fiesta nacional, que entraña el nacimiento del patricio, Juan Pablo Duarte Díez. ¡Viva la patria dominicana! ¡Viva! ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Viva! ¡Dios, patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Juan Pablo Duarte! 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 ¡Viva Juan Pablo Duarte!